Hola a todos, os habla Sion Midgard y os traigo un vídeo más sobre Mu Origin. Esta vez lo que vamos a hacer es subir de división. Como veis, mi Magic está en tier 5 de división y tier 5 de título. ¿Por qué voy a subir antes división que título? Pues por una sencilla razón. El título, perdonad, la división da mucho más daño que defensa. Como podéis ver aquí, la diferencia es más o menos las relaciones de 1 a 4, aproximadamente, y en cambio en la del título las relaciones no llegan ni 1 a 2. Es por ello que voy a subir antes de división que de título. Esto lo explicaré más adelante en una guía que intento hacer. Cada vez lo prolongo más, lo lamento, pero estará algún día de estos. Así que después de la mala suerte que tuve, se me bajó este 1. Se me bajó de más 10 a más 6, más 5, gasté no sé cuántos intentos y hace unos 40 intentos y lo único que pude hacer es dejarlo en más 8. De hecho, se me acabó todo el Zen. Tenía 50 millones más y lo perdí todo. Pues nada, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es tener que comprar los puntos necesarios para subir de división. ¿Cuánto es lo que me pide? Pues lo que me pide es 1.345.000. ¿Cuánto tengo? 1.266.000. ¿Cuánto me falta? Aproximadamente unos 80 millones. 80 millones, perdón, 80.000. ¿Esto qué quiere decir? Que si son 6.000 cada insignia que voy a comprar, más o menos serían unos 12, ¿no? 13. Sí, más o menos. Vamos a dejarlo en 13, 14. Vamos a comprar 13 para ver si alcanza y si no, bueno, compro uno más. Así que vamos de una vez. Bueno, antes tengo aquí algo. Vamos a hacerlo. Esto solo me da, vale, no me da mucho, mucho de fama. Así que vamos a ir directamente a comprar eso. Vamos aquí. Vamos a comprar 13. Sí, vamos a ver si hay. No, no me he dejado. Vamos a editarlo más rápido y comprar. Pues lo que vamos a hacer es usarlo ahora. ¿Dónde estás? No me digas que me he equivocado. Vale, está ahí. Usar. Vamos a ver en cuánto he quedado. Creo que lo he conseguido. Pues sí, mirad, solo me ha hecho falta eso. Así que vamos a ver cuántos puntos de combate gano esta vez. Y luego lo siguiente que voy a hacer o que voy a intentar es las alas. Aunque me queda mucho para las alas, así que yo creo que antes intentaré con las alas con el título. Pero lo voy a pensar porque estoy intentando subir también los tiers del feather. De hecho, gracias a un comentario tengo que decirlo. Yo antes pronunciaba Fiazer y no es Fiazer, son feathers, las plumas estas azules. Gracias al que me dejó el comentario en YouTube. Así que he cambiado. Pues nada, vamos a darle upgrade y como veis va subiendo 8.937 puntos. Es algo importante. Esto me deja ahora con... Pues no está mal. 459.000. Vamos a hacer una cosa. Bueno, os voy a mostrar esto. Bueno, solo os lo voy a mostrar y ya está. Los feather, bueno, para que veáis. Y lo termino de decir ahora. Esto no os lo he mostrado. De hecho, os voy a dar más información en un vídeo que voy a hacer de aquí a unos cuantos días porque ya voy a hacer 60 días jugando a Muy Origin. Así que al menos con este personaje. Voy a subir todo a tier 5 para que veáis porque también aquí hay un buffo por tener todo con tier 5. Así que ¿cuántas de estas plumitas me hacen falta? Me hace falta 130, bueno, 132. Vamos a comprar unas cuantas. De todas formas tengo que ir a por eso. Pues sí que gasta esto, eh. 132. Básicamente me estoy gastando todo. No pasa nada. Vamos a comprarlo. Bueno. Puede que sea una gran cagada lo que estoy haciendo ahora, pero bueno, ¿qué más da? Vamos a ver si me sube algo. Estoy en 459.000. Puede que no me suba puntos de combate, pero me va a subir porcentaje de daño. Que también es más o menos importante. Vamos a subir a ello. Bueno, me falta Zen, así que no puedo hacer nada. De hecho, lo que vamos a hacer es cortar aquí un momento el vídeo. Voy a conseguir Zen y vuelvo con vosotros en un momento. Bueno, estamos aquí ya terminando el Endless Tower que le he dado ahí a un barrido a ver qué saco de Zen. Espero que con esto me dé. Me da 4.800.000. Vamos a recibirlo. Y yo creo que ya tengo lo suficiente, sí, 15 millones. Así que vamos a subir de una vez el tier de las Feather de esta en concreto y vamos a ver si sube algo. Pues gano unos 763. Es poco, pero también es que se ha activado esto. El siguiente tengo que tener dos, perdonad, necesito ahora tres tipos de Feather a nivel 6. Esto ya empieza a costar mucho. Yo creo que a partir de este punto ya no conviene. De hecho, yo al principio la cagué y le metí a esto. De hecho, esto nunca lo voy a poder recuperar. Y luego lo otro que quiero subir, tengo que decidirlo. Yo creo que va a ser esto de aquí porque me da daño y demás, daño y defensa mágica. Así que yo creo que va a ser esto lo que voy a subir a partir de ahora mientras termina de esperar. De hecho, vamos a subirlo porque tengo plumitas de estas de sobra. Y bueno, me voy a quedar allí para pasar. Bueno, vamos a darle Enhance también. Tier 1. Y bueno, aquí tengo ya para unos cuantos días. Pues nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, esto tengo 460.000. Con el buff ahora del Magic subiré un poco más. Vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido y os voy a mostrar el puesto en el servidor en el que voy. Bueno, no, no subo más. Me quedo allí. Entonces, vamos a ver el puesto en el servidor y con eso vamos a terminar el vídeo de hoy. Como veis, eso me deja en el puesto 26. Está costando mucho porque la gente está subiendo. Están subiendo o bien de Reverf o bien están subiendo también título o división y más o menos nos vamos manteniendo ahí. Así que estoy más o menos en el cuarto superior. Así que pues nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal, comentad para saber qué pensáis de lo que he hecho. Puede ser una cagada lo que he hecho al final. Yo me despido. Hasta pronto. Hasta pronto.